Oh, que hecha el taco No, pelotudo No, pelotudo Que paso? What the fuck? Que paso? Gordo, gordo Si, gordo Coco, anda, dale, dale, dale Agarra, ahi tenes para agarrar Soy pelotudo, pero no tan Eh, se me esta rompiendo, se me esta rompiendo Ay, lo escuché esa Eh, aca caminen despacio, no, no corra, no corra, se me va a romper el puente No, boludo, si hoy comí guiso nomas, boludo, no pasa nada No Shhhhh Eeeeh Jejejeje Que piloto Que eres carimubito al final Tengo rojo el traje, no se que paso Rascura Jajajaj Paz, 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 paz Paz, paz Eh, rojo, donde estas? Estamos aca, pelotudo aca atras Guarda, guarda Coco, Coco Una currada, no puedo correr Guarda, que nos parecimos Micho, boludo Si, si no es un pedo, no te lo Jajaja Y se cago, boludo Jajaja Quien esta afuera La concha de su madre Jajaja No, Marky, Marky, corre, boludo No Jajaja Que pelota Jajaja Jajaja No, 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 no No, no, no Quien salto a la concha de su madre Ay, me cae todo, boludo Ay, boludo Guarda, Coco, 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 mira Corre, boludo, corre Corre, 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 corre No, 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 no No, 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 no. Me voy a morir Me voy a morir ¡Corre, corre! Boludo, no hay que perderlo, que si... Si, pero Marky te quedó el retorno, boludo. Boludo, al Marky le escuché gritar que iba a apagar la luz, me fue la mierda. No, pero acá te lo es solo Marky, boludo. Che, vos, negro, ¿qué haces? ¡Ey, ey! ¿Ustedes hablaron? No lo veo Marky. Escuché a alguien que dijo hey. No, no, no. Por eso me caí todo, porque estaba cerrado. El coco, el coco, está vivo, boludo, está vivo. Escuché una... Escuché una nenita que dijo hey. Ey, loco, ¿está vivo? Che, loco. Ah, me caí todo. Igual ese bicho no abre las puertas, ¿no? No, escuché otro. Acá atrás. ¿Qué es eso? Uh, la puta que me levantó. Me tiré, me tiré, me tiré. What the fuck? Juanpa, 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 Juanpa. Tengo una banda de cosas, che. Tengo muchas cosas. Vení, boludo. Aguantá que voy... ¿Dónde vamos? Por allá. Dale, pelotudo. Bueno, un gran día de trabajo en la Municipalidad de La Rioja. Está la mamachita que está acá, está la mamachita. ¿Qué le subieron a la chapa, cagones? Voy a hacer, voy a hacer un poco forro. ¿Hola? Creo que lo mato a Coco. Juanpa, ¿a qué estás? Por acá, por acá. Sigan nuestro voz, sigan nuestro voz. Llegamos a Argentina, muchachos Esta es una realidad alternativa Si hubiera ganado masa Tengan cuidado Pelotudo, no Fuero, bicho Fuero, bicho Fuero, bicho Nos dio, nos dio No, no, no Busca rápido algo para entrar Hay mil, boludo Entra, entra, la puerta Pará, pará, flaco No, estoy muerto No, no, te quiero seguir Ay, me sigue a mi, me sigue a mi Ay, pelotudo Amigo, es un parkour de Navy Pedazo de hijo de mil worth No, dale, boludo Mira, mira No, peí Ah, esa buchita me está retumbando Acá, acá Ah, abren la puerta. ¿Quién tenía la job? Ah, puta. Pilar, qué pelotudo, eh. Uy. No, pero pagaste todo. Un cotocircuito. No lo pigo, tengo un motor y un motor. No, pelotudo, pelotudo. Negro de mier... No, no, está ahí, está ahí, boludo. Que pelotudo. Ay, Dios. No, hay un perro. Uy, ese, ese, ese. No, hay otro... ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Mátalo, matalo! ¿Lo mate? Lo mate Era otro Y se lijode Cero ayuda Estas re cagador Subida arriba Venga 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 Todo o nada muchachos Tomáte la pelota Dale a boludo Shhh shhh Que pelotudo Shhh Fuere Shhh Sin miedo Dale dale que San Martino tuvo miedo Shhh Shhh No, 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 no Eh, fuera El pomberito boludo A flecho Afternoon Yes h h h die Ay, no... custom! Marci saco el reactor nuclear boludo No No nos van a coger No Fool Qué hizo? Un alun que lo ilumina boludo? Ah, chico, bicho, bludo Ah, no le das la pata Ay, 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 Marky Ay, Marky Ay, Marky No No Ahí vienen los perros Cuidado 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 Ay, 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 ay No Hijo de mil putas, abrime la puerta Hay lleno de perros ahí en la caja de mierda No hay nada Ay, pelotudo, abrime la puerta Right, right, right Concha de la loca Come on, baby Te moriste vos también Sí Qué boludo Doble y no pude Endurezar bien Amén Música ¡Gracias!